Suena el pandango sureño, suena el pandango sureño en el llano amanecido y todo lo acontecido queda guardado en el sueño El tiempo no tiene dueño, y el son no tiene final Es como el cañaveral que al cozarlo se renueva Agua que nace en la fuente un eterno mando Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!